Allí llegará el centro de campos. La Messi está en plena posición defensiva. Messi es el único que queda para la contra. Allí está con... Con de Bolivia. Señoras y señores, Bolivia está ganando 1 a 0. No lo cree, Romero. Yo tampoco. Todos los abrazos para Rojas. Con un solo delantilo, un taco. Una jugada absolutamente infantil por parte del defensor. Es que no puede Banega retener la pelota. Fue en contra, ¿no? Banega no la puede controlar. A ver si le llega a tocar. Es el taco. Pega en Banega, efectivamente. Pega en Banega. Había sido... Chávez, ¿no? Sí, Chávez es el número 19. Señoras y señores, que bien la habían parado con el becho. Remate, gol. ¿Qué es Kuh? ¡Gol! 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 ¡Argentino! A los 30, el Kun. Sí, el Kun Agüero. Dice que ahora la Argentina y Bolivia están 1 a 1. Viene Tetí María. Se la bajan muy bien con el pecho. Le pega como viene. Había metido a la diagonal. Estaba incrustado entre los marcadores centrales. Y marca el empate. El Kun Agüero para el equipo argentino. El Kun Agüero ¡Gol! 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 ¡Gol!